no es que si uno se siente como que esmarga la comida y se siente bien de la Nayeli no se que no estaba maliado porque estaba porque la Nayeli te beso por eso estaba alojado mira que está haciendo está como en su cancioneta se siente voy bien salito de isaías la isaías Si, pero se lo fue encima wey Pero que yo le hago Mira A la lena lo decía A tu hermana A la lena wey Vos te vas a hacer esa mierda Mejor diga que No le gusta Mejor dígale que No le toque que es de usted Es que no puede ser No puede intentar a la Nayeli Mucha porque ahí si Yo beso yo Saco al que yo quiera Al que yo quiera Al que yo quiera Tenga no tenga mujer Yo no sé Yo no sé Me dieron aguacate por eso No sé que Yo no Ustedes que da gente chismosa Supuestamente a contarle Toda la lena dice Pero vos no hiciste nada Mi huevo huevo Si Solo te di beso Pero la cosa es que el Boris No se dejó camiordar Si se dejó camiordar Y lo del Boris es solo un simple beso en la mejilla Me besó la nuca Lo del cuello Lo que a poco va a besarme la nuca Y después te va a besarme la boca Mira Ay Dios Pero ya ves Ya ves quien es celoso Pero no solo esto le va Una vez No porque Yo te voy a contar una cosa Yo te voy a contar porque Vamos a ver quien es la vieja que abre la boca Yo te voy a contar porque esta celosa Esta celosa el David Quien es la vieja que chismosa Cállese Si No Ni huevo Te voy a contar Te voy a contar dos amigos Si sabes porque esta el David Se empezó a brincar y maliadito Termino paseando El David se enojó porque como yo que te di un beso a la Nayeli a vos Y como no se lo dio a el Se salió el buen Esto tiene que ver algo con la Nayeli David tiene que ver algo con Si El David no tiene celos por vos Boris Sino que por la Nayeli Vaya que si A ver A ver A ver Estas celosas por eso Te dio besos Por lo menos yo no estaba sentado y me emocioné que el Ramo era para mi Y era para ella Y el otro burro Para mi era y le fui a ayudar A ver Yo estaba ayudando El Camacho y la Hayley Gracias por la rosa Yo tuve una cosa que Viste por que ese mismo el David encima Por lo mismo Por lo mismo Osea que David No sabe que le quiere comer a la Nayeli Y digamos a las 6 Y no quiere que te coma vos La Nayeli y el David Y enfrente la cara A la Nayeli Pero que yo le hago a él Pero si igual lo ando haciendo yo con el caje Pero algún día lo voy a hacer y él Ahí si Má 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 Más que todo el David le está dando la cara guamba a la Hayley Y el tonto 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 No Así que Si te queda la cara que te lo mire con ella No sé si voy a reaccionar A la sala vos A la sala vos Ay Él me jaló Osea no se pueden sosegar ¿Qué es eso de que? Agarren la banda muchapre Osea Hayley Mirame aquí todas las flores Ve lo hizo David también Por eso es que la chava Qué brinda No de él Pero dice que dijo la Hayley No No pudo reaccionar porque el David me jalonea No de la rosa La rosa me jaloneó cuando me dio un ramo no no yo dije de las flores pero eso dice ahorita que estamos frente todos nosotros el canche no es el hombre indicado si no es mejor para mí si no te estoy diciendo que soy hombre indicado si yo no soy el hombre indicado para nadie señorita la melisa pelea lo que no es de ella y a ver al final peleando está por el canche y vos es mula yo estoy peleando con el canche el canche es mío el canche es mío como si el hijo miradme no me aguanta porque si quieres que te toque en la nana le vas a dar la vuelta dejame amiga ahí vos me digas carlita la otra ay no mucha la verdad yo creo que el canche no es la mujer adecuada como si? la heidi no es la mujer adecuada que tiene como si que la heidi no es la mujer indicada para davi no no si ah si yo quiero le doy un beso adelante ay mira besame ahorita porque el que lo besa y se lo come después o yo ah ah yo no lo había comido yo ah yo no lo había comido yo vos lo comis y se lo resto ah yo no lo tengo a descuidar no porque ya lo había comido yo ya que si muchame el pollo estamos mal en el pollo a vos porque ya te comieron vos no le piensas el tuyo entonces el dice que la heidi me tiene descuidado a el porque a el ya le ha mantenimiento el tuyo porque ya la habían comido por eso por eso se lo comió igual el davi comio solo el resto que era tuyo ajá igual que con vos mas que todo vos juiste la primera si exacto ya no se aborilenlo de comida no no el mantenimiento por eso y si por eso no le alcanzas porque el davi vos lo cargas si ah si vamos como vos andas detrás de él si por eso yo soy su mujer y yo ando detrás de él burra burra son más donde sus narices se engaña un descuido un descuido vaya vaya sale del monte conmigo si sale pues que sale me pone celosa yo lo bueno es que la gay primero la mañana lo aprovecha ella la tarde yo pues si esa la gozana no se gasta esa gozana no se gasta pero son las segundonas si? igual que vos callate que si vos te dias el dinero que lo queres? no eso no es querer mija se ve distinguir las palabras ay si las palabras ¿sabes distinguir las palabras? yo solo digo pero yo vi que el david cuando se le dio el beso a la gente muchas gracias no mucho ah si vos se notó la cara como que no mucho con la gente la chila de a comer eso como a la chila ahorita que nos está mandando conmigo yo te mande a vos yo a la chila no a vos ay cállate menizas mira pues es que me está mandando ahorita ya porque de ahorita sin remedio no puede ser nada y el babo no porque en la casa me regañan quien te regañan acá? para la heidi a más que todo si la heidi la regañan acá entonces que? no si el david dice que le pega a la gente ajá la gente dijo eso ahorita el david dice que lo regañan si que lo regañan hombrecito mas no se si sus hombres no se que son no pero que es su cuseta pues que es nuestro hombre dice pero si seguido sabes que mujer que te va a hacer pero Nayeli anda en el hueso algo maldad y ve a ver como se pone porque lo que le dice la mayoría si puede por eso que ha caído bueno a la mentira saca el borde si se detienen pero él parece saber que oye nena la isaía mira la carne si porque sólo la carne sacarse me de separar a las dos no porque como están agarrándome muchas me separen y el problema es que si yo vengo por lo menos yo vengo y agarra a la gente voy a decir que no le dicen nada que es por tal cosa porque pero la puse en su lugar vete puto en tu lugar mamacita porque vos no me mataste te pongo a ayudar ahorita bueno, él lo fue, se lo quedó conmigo a mí se me importa, si ya comiste lo comiste